Jax abierto. Lo dijo el otro día, si Jax sacaba en mis manos, la victoria está garantizada. Momento de demostrarlo, ¿no? Momento de que un jugador que tiene tanta confianza, que cuando le preguntaban en 2020 ¿Por qué te has piqueado una Camila en la final del Mundial con la Unistón? ¿Confía en tus compañeros? Y decía, ¿por qué no van a confiar? Si es que soy buenísimo. A ver, eso es confiando al fin y al cabo. Pensaba honestamente que con el farolero abierto Billy Billy se abalanzaría sobre él, pero para nada y de hecho no va a poder jugar bien el Jax porque se lo va a quedar Zeus. Directamente piqueado por parte de Zeus. Renata instantánea de Keria para que no lo pueda jugar la ON. Y para quedársela él, nos enseña a Sun posibles AD carries, ¿no? Que puede llegar a jugar Gumayu, sí. Nos está enseñando todas las funciones que se le ocurren porque como piqué ahora, ¿la Jinx quiere decir que Cali estaba a su port? No creo, la verdad. No creo, ¿no? Sería bastante atrevido. Yo creo que el Rumble está bien. Es un matchup que históricamente ha funcionado para el Jordan Mecanizado. Le mete presión al Jax. Y no sé si Zeus lo sabrá pilotar tan bien desde ese lado como el propio Bink, que lógicamente campeón lo conoce a las mil maravillas. Me parece clave el pick de Renata y pone a prueba a Noa la Champion Pool de un ON. Que antes se le daban muy bien los Enchanters, pero que a lo mejor sorprende con un Blitzcrank. A lo mejor sorprende con un Blitzcrank. Para esta tercera partida a la Champion Pool. Pero ON tiene estas cositas. Tiene estas cositas de que no le tiembla el pulso. A Faker no. No, Faker no está impresionado, ¿eh? No, 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 no. Menudo bostizo que acaba de pegar. Cuando ON nació, ya juega a Faker a Loll, probablemente. Y sabiendo que aquí podría llegar o su pick o el de Gumayushi, porque o aseguras el midlaner y ahora pinzas la Champion Pool de Night o dices, mira Gumayushi, te va a tocar apretar los dientes. Es la estrategia de la final. Van de Hong Kong, Draven fuera. Ya lo ha jugado Gumayushi. Y le están invitando muy amablemente a, a lo mejor, jugarse a la Caitlyn. Sí, es verdad que le están invitando a que saque de nuevo la Caitlyn. Hay alguna cosa más abierta, no sé, pero vi. Va a ser la selección para Owner. Encaja más y... Tiene que cerrar aquí Bilibili. Encaja más y, si no es por colar o suena promo de Arkane, sino porque en el fondo pueden hacer mucho daño a single target y conseguir el reset. El problema es que lo que acaba de picar Bilibili neutraliza por completo. Esa combinación con la Kindred, especialidad de la casa de Sun y, efectivamente, ese Galio que estabais señalando. Así que, finalmente, Noa, va a ser la salla. Pues, finalmente va a ser salla. No sé, a lo mejor tenía intenciones de jugarse en Jhin, por lo que decías, pero creo que de repente le ha visto las orejas al lobo. No, que mejor dicho, al lobo y a la cordera, porque el Jhin podría llegar a pasarlo bastante mal contra toda la Frolin y, sobre todo, contra esa definitiva de Kindred, las cuartas balas que pueden llegar a verse bastante mitigadas. Saya y Renata es una pareja extraña, ¿no? Es verdad que creo que no las hemos visto tanto juntas. No, muchas veces también. Pero veremos si le funciona, ¿no? Aquí a Tiguan, que se ha ido al lado rojo. Si juegas Keilin, tienes que jugar alrededor de ella, pero en la jungla. Así es. Veremos cómo sale, porque nosotros entramos ya en la grieta del invocador. Tercer mapa de la final, Fernando, el que gane, que estará a un paso de levantar la copa. Y el rival contra las cuerdas, un momento importantísimo para la carrera. Estos jugadores, quizá el más relevante de la de muchos ellos que quieren dar el do de pecho y poner a su equipo a un solo punto de levantar. La copa del invocador, no a él que va con lluvia de cuchillas. Quiere tener todavía más presión en tradeos cortos, sabiendo, además, que quizá no tiene mucho espacio para pegar en las fights con todo lo que se le puede venir encima. De hecho, en general, a lo largo de este torneo hemos visto muchas veces, hemos visto muchas veces a Kalista en... La botlane de Bilibili, protagonista en el primer mapa y un poquito más sufrida. En el segundo, ahí me parece que estaba marcándose otra marca, nunca lo he dicho. Lo ha conseguido. Me parece asegurar Honor, pero quiere forzar Bilibili, bebé. Ah, es que le está esperando al otro lado a Knight. Ese flashea a Bean, también lo hace el bueno del 1000R chino. Primera sangre para Bean. Era una trampa y ha caído Honor en ella. El primer spawn en esos bolígrafes, esas larvas del vacío, van buscando a Faker. On con el gancho. Y se flashea, pega el puñetazo, el gancho es bueno. Faker no puede hacer nada. On que acaba matando al mejor jugador de todos los tiempos, Honor, que se ha llevado un Kevin, pero va a tener que perder los otros dos, T1. Uno y no más, porque no te lo puedes permitir después de que caiga Faker en una jugada típica. No puedes ir directamente al objetivo o forzar en una de las líneas que quizá se lo espera un poquito menos, sobre todo cuando has visto que la bowling de T1 tenía la voz cantante en esa parte superior. De que en las próximas jugadas sí que será muy relevante ese nivel 6 al que acaba de subir Bean porque la oleada no ha se esfuma en un momento y sí que tienes mucho más fácil de hacerse al río. Es más dinero para un jugador. A veces se lo merecen. El pobreón que también lo ha pasado muy mal en la partida de antes y que pilla una kill que no pasa nada, vuelve la partida. Bastante más emocionante y explosiva como la Iberian Cup, Fernando, que vamos a tener esa final el día 16 de noviembre en Roquetas de Mar, en Costa de Almería y que la gente puede comprar sus entradas para disfrutar. Oye, el último evento de League of Legends del año y prepararse para lo que va a ser el Filtless Trash el año que viene en Alec. Ahí está, están bastante esbaratidas. Además, unos 12 euros si no me falla la memoria. Así que, Precias Equible para acercarse a vivir ese ventazo que vamos a tener en Roquetas de Mar, donde aparecen precisamente campeonías normalmente como el Briscan, después de pinzar un poquito las Champion Pulse. En la final, el MSI fue clave en manos de Legends. Quizá lo sea de nuevo en estas manos de Omb. Hombre, mínimo está teniendo impacto en el early game, que es lo que quieres. Se han llevado el primer dragón de la partida, se han llevado los dos primeros grabs. Faker que va a poder llevarse una plaquita, pero ya vemos aquí el Silas y está siendo un early game que le vuelve a salir bien al campeón chino, que si nos basamos en lo que hemos visto en la primera partida, es una noticia terrible para Tiwán. Podrán utilizar ese ultimate plaquita en la top lane para Bin y Zeus, que obviamente tiene que ir a farmearse esos minions. A cambio, se va a llevar un tradeo tremendo. Llega el equilibrador para limpiar la oleada. TP por parte de Knight y es que quieren buscar el Knight contraataque de Zeus. Le van a esquivar. Llega el fuego, se quiere revolver. Aparece Sun quien se la lleva. Aguanta mucho Zeus, pero va a acabar muriendo. Se la lleva Sun, tanqueaba Knight, cuidado en la otra parte porque el Knight tenía que flashear. Llegaba también el gas de Renata. Ha flasheado para nada Keria, kill que se lleva Bilibili. Exactamente, Tiwán que parece querer buscar aquí las largas de vacío de este hacia delante de un pero el ganchón ha sido bueno. Fikir que robaba la definitiva y responde Bilibili con el teleport a la espalda. Fikir a punto de morir con el Knight en la cabeza. Llega Keria rápidamente con un curar que puede haber sido providencial pero el del mechero lo estaban esperando. Honor con el puñetazo que impacta en la cara de ese Ramelkeri intentando escapar por su vida pero Fikir va a encadenarse a esos picuchillos. El supor de Tiwán que va a sacrificarse en pos de la vida del resto de compañeros pero esto significa igualmente Fernando que Bilibili comienza 4 a 0 en esta tercera partida. Ya puede hacer Fikir la de Judín y la de intentar escaparse en el último momento porque esos vientos de guerra le estaban buscando y aún así parece que no le ha terminado de ver. Le está haciendo la del gato y el ratón la del pilla pilla. Fikir jugando con la visión no sabemos si se lo va a encontrar finalmente. Lo ha visto con la lente pero Fikir que sigue ganando tiempo. Están perdiendo muchísimo tiempo ambos Fikir que quiere ejecutarse contra la torreta pero Night va a aparecer intenta vaquear tira de caderas puñetazo y se va a acabar muriendo Fikir. Ha ganado mucho tiempo pero Bilibili a cambio se lleva la kill y se lleva los goidraps. Le estaba haciendo BM. ¿Qué le ha hecho? Estaba empezando a canalizar el recall encima del cadáver de Fikir. Oye ¿Qué es esto? Pero como viene Night ¿no? Con esta Kindred que da pánico con el verdugo de cracker alimentario está puñando bien quieren divear al equipo de T1 a Zeus y a On en equilibrador viene On también el gancho que no es bueno se revuelve T1 debajo de la estructura o se defiende porque quizás no pueden responder de forma agresiva pero de momento no lo pagan con la vida. No tiene TP Faker por lo cual no puede ayudar de manera sencilla cuánto pega ahora la calista aparece Keryasun que sigue haciendo espacio On que lo juega agresivo esquiva la KO y simplemente con su presencia va a conseguir la primera torre de la partida para Bilibili. Quiere responder inmediatamente T1 con ese teleportal de Zeus a la parte de abajo le intentaba pescar On con el gancho pero ya no estaba el top lane de T1 esa amenaza de la habilidad muchas veces es más peligrosa incluso que el propio gancho le está sirviendo a Bilibili para hacer un destrozo en la doble. Ahí está la definitiva de redada simplemente para comprar segundos de cara a la estructura Shun se ha llevado una pequeña paliza pero es tier interior de la zona superior en apenas 14 minutos de encuentro. Knight ha limpiado Knight ha limpiado pero se van a llevar la torre de medio bien T1 ahí leyendo lo que ocurrió pero cuidado que le puede cortar de milagro de milagro que se ha escapado Faker por la forma de los vientos de guerra por la forma de los vientos de guerra no le ha cortado el rico la faker sangre fría también por parte de milaner de T1 y aquí intercambio de objetivos se lleva a T1 el dragón de montaña pero Bilibili se está llevando el heraldo y estamos hablando de una combo Fernando y de un equipo que tiene 5 larvas del vacío además en su haber y la gente tiene que recular bueno ahora aquí ya ha lanzado el gancho es cuando T1 se puede permitir a lo mejor el lujo de jugar algo más agresivo pero desde luego la agresividad de Bilibili se está notando en la carencia de torres que tiene ahora mismo el equipo coreano tres torretas que ha derribado ya el campeón de la LPL que se pone 3 a 1 en el marcador de torres saca más de 5.000 de oro en apenas 15 minutos de encuentro mucha pasta está siendo un escompo están tirando la estrategia de fanática aquí en la leg priorizando las líneas laterales llevándose mucho oro de esa tier 2 para luego de forma inevitable con esos 5.000 6.000 de oro de ventaja de tienes no a ganar la ventaja la side y converger en la midlane para llevarte eventualmente la torreta con ello terminarán de abrir el mapa pero espérate porque a lo mejor llega antes la jugada ha intentado pero le ha cortado Keria está ahí rápido de reflejos el supercoreano está intentándolo de manera dura ahora aquí Bilibili incluso el equilibrador gastado lo puede intentar pero la torre parece que va a caer es bueno el gancho han pillado a Guma y tiene que tirar la volti es bueno el gas va a tener que recogerlo él llegaba a Galeón de los cielos me cae la torre llega Fekker cuida con Tiguan ha tirado estructura ha muerto Honor ulti de Silas para intentar que Zeus no muera es un uno por uno porque han acabado con Galeón pero se han llevado la estructura de medio exactamente yo creo que al final Bilibili sale bastante reforzado de esta jugada no es solo la kill en Honor es cierto que la has pagado con la del propio Nae pero te has llevado un tier exterior de la calle central en el que además Tiguan yo creo que Fernando se ha demostrado que estaba poniendo mucho énfasis en defender y a pesar de todo no han sido capaces efectivamente tenían incluso la amenaza del franqueo de Fekker que no ha terminado llegando lo suficientemente rápido y encima esta oleada de bot que estaba rebotando muchos guardianes de visión total para aprovechar también ese pico de poder de dos objetos que tienen tanto él como Bink que está en un punto también muy muy dulce de Bink que con el que le ha grietas parece que no pero también aguanta más de lo que quizá daría la impresión y cuidado eh porque Fekker quiere revolverse equilibrador por parte de Bink que no impacta todavía lo tiene Fekker aparece Sun le quieren reventar tira el suyo para limpiar la oleada la kill se la va a llevar Bink la oleada la va a medio limpiar Fekker pero quedan minions eh quedan minions y sobre todo están muy bien plantados aquí Bilibili para acceder al siguiente al siguiente dragón el arma encima sin hacerse las manos y aquí es Tiguan el que quería hacer otra vez hincapié en la calle en la calle lateral tienen misión en la zona superior no quieren que Tiguan a lo mejor se la juegue y le saca la 13-14 tengo misión en top y domino bot que pierdes no pierdes nada nada realmente no estaba ya preparado Night para coger la wave por lo cual el crossmap no ha sido efectivo por parte de un Tiguan que ahora mismo según la probabilidad de forma tan eficiente y tan limpia el equipo de la LPL estaba haciendo un snowball tan medido parece que a lo mejor no da la sensación de ser muy muy rápido pero está siendo muy eficiente van a por Night hay teleport incluso en un guard muy deep en la zona superior responde con el suyo propio el equipo de Bilibili viene Town sobre dos personas Keria con el gas de Renata sobre los dos objetivos Fekker bastante debilitado Olle responde con su propia definitiva y Shun que se incorpora temida a la jugada ojo con esto porque va por Jax y es que si las llegas y los cuidan porque va a estar en muchos problemas Night que aguanta Mantón ha muerto Zeus ha muerto Keria llega ahora el galio y acaba con la vida de Fekker Oller que ha salido por patas Uga Yuzi que llegaba tarde Olle flosea tormenta de plumas pero que importa dice el Blitzkamp porque te pillo igual la kill se la lleva él es prácticamente un ex por parte de Bilibili intentaba revolverse T1 pero no tenían la pólvora para ello aquí se ha podido terminar virtualmente la partida porque va a ser también salvo sorpresón por parte de Oller que ni siquiera parece que lo vaya a intentar porque se está yendo a base puede ser el último clavo en este tercer mapa para el equipo de T1 Noah que se va a poner con 10.000 de oro de su ventaja absolutamente arrasados en esa última pelea los coreanos Bilibili que consigue el balón nación y se posiciona por encima de los 10k de oro y con una kindred de Bilibili que va muy bien pero el daño que ha hecho bien es espectacular en general el daño que ha hecho Bilibili lo del galio algún día hay que abrir ese melón a ver cuál es el melón del galio que ha hecho el segundo que más daño ha hecho de la pelea cómo te gustan los muñecos tanque que pegan es el melón del galio o es el melón del del ítem ojo que intentaron nada nada nos ha baiteado la visión estaba cargando el Hexplash pero Noah ha intentado buscar la jugada con el barón Nashor que quiere Bilibili empezar a abrir la base Fernando ahora es prácticamente imposible forzar para T1 porque encima hay doble brazo letra buscadora y casi todos los deseos disponibles en las filas de Bilibili Noah que consiguen abrir la base ahí está torre inhibidor en la zona superior que acaba cayendo el inhibidor de top que va a correr el mismo destino mientras Guma Yusi intenta limpiar la oleada de la calle de la calle central se repliega alrededor de la torre de medio el conjunto de T1 intentando defender lo que puedan pero es que parece tan complicado llamada del destino robada absolutamente porque la lanza Faker se la ha quitado al propio Elk pero es que Oner es el que está pagando los platos rotos te ha lanzado a la cabeza pero PLG casi que se ha reído y no tienen el daño para matar a nadie ni siquiera a Knight obviamente que probablemente es el más tanque de la partida han gastado el gas de Renata y no han podido hacer nada el inhibidor de la toble y no ha caído el de la midlane se lo va a llevar también Bilibili y cuidado Conor no quiera buscar alguna travesura más Baron Nasor súper rentable para el campeón de la LPL un power play nada despreciable y parece que quieren un poquito más con ese teleporter de Knight que tiene pinta de que el caballero se ha pertrechado bien esa armadura aparece de Mithril porque no consiguen ni hacer una muesca un equipo de T1 que efectivamente no tiene daño es que no hay daño no hay amenaza no dan miedo hay teleporter a la espalda responden con el equilibrador llamada del destino esta vez es el propio Elk que salta hacia adelante y acaba con la vida de Keiria respiro de la cordera para acumular un poquito de tiempo Shun que estaba a punto de caer pero no nadie lo mata Zeus metiéndose en mitad de todo el mundo y comienza saltando hacia adelante la tormenta de plumas muy bien agresiva reposicionando se recogen las plumas pero no hay daño una vez más y vinco el mechero ¿quieres fuego? pues toma tienes frío yo te caliento el inhibidor de bot que lo va a terminar derribando se revuelve T1 le cuesta varias vidas pero parece que aguantan todavía en pie lo ha jugado increíble One y aún así no ha conseguido T1 llevarse la fight a ver si nos pone la repetición porque en el momento en el que le entraba en gancho ha canalizado su definitiva para no verse afectado gracias a ser imparable y luego con el destello ha conseguido rematar a Sun después de ganar mucho tiempo con el respiro de la cordera para ver 10k de desventaja pero la sensación que quedaba es que a Vinny y a él no los parabas no no los puedes parar y son la principalmente fuente de daño que tiene Bilibili lo vemos aquí están igualmente en un momento muy delicado el equipo de T1 siguen yendo 12.000 euros por detrás es que esa fight haya sido un 2x2 me parece muy salvaje te dice mucho de una partida en la que si le falta daño a T1 Bilibili lo sigue acumulando con ese punto de alma infernal que no sé ni siquiera si vamos a ver porque han comprado más objetos han arramplado con la tienda de Boris de Bey tiene pinta de que quieren terminar la partida puede ser el último push por parte del campeón de la LPL podría por ahí el uso uno Honor en problemas llega el gancho lo hace bien pero va a llegar la última por parte de Faker ha acabado muriendo igualmente Honor puñetazo de la LPL llega el taon Guma Yusi tira toneta de plumas pero no tiene nada que hacer quería que está a un pelo de vida acaba muriendo Zeus se revuelve pero va a morir es una triple kill que se lleva a él no puede hacer nada T1 que se va a ver 1 a 2 en la final del mundo están a un mapa de lograr lo que no ha logrado nadie